¡Hola, buenas! Ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas de examen. En este caso os traigo 10 preguntas nuevas y a la vez un poco extrañas que quizá no estáis muy acostumbrados a ver, pero para eso estamos aquí, para mejorar y traer siempre preguntas muy curiosas. Recordad suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este, darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, dejarme algún comentario y si os parece interesante, compartirlo. Y también os quiero informar de cómo acceder a nuestras clases online, como si estuvierais aquí en el aula, en Lloret, de manera presencial. Escribirme a info.estudialteórico.com y os informo de cómo acceder a nuestras clases online. Y ya sin más preámbulos vamos a empezar con estas 10 preguntas que tengo preparadas de diferentes temas que vamos a ver cómo son de curiosas. La primera pregunta de las que hemos preparado para hoy dice lo siguiente. ¿Cuántas calzadas tiene una vía para automóviles? La A dice por lo menos una, la B dice por lo menos dos y la C dice solamente una. ¡Bien! Recordar que no es muy frecuente, pero esta es la señal de vía para automóviles. En este caso solo pueden entrar automóviles, aunque no es obligatorio, pueden elegir otro lugar para circular, pero si entran que sean automóviles. Pues no es una vía muy común, la verdad, pero recordemos que hay que conocer la normativa y en este tipo de vías solo hay una calzada y es de doble sentido de circulación. No son dos calzadas, como dice la B, que eso sería, por ejemplo, una autopista o una autovía, y no es tampoco la A, por lo menos una, porque tiene que ser una, es decir, tiene que ser la C. No puede ser solamente una, no puede ser más de una y es siempre de doble sentido y lo que hemos dicho antes, solo pueden entrar automóviles. Pues vamos a marcar la respuesta correcta C, solamente una calzada. Pues ya tenemos la primera pregunta curiosa resuelta, vamos a por la siguiente. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Esta señal advierte de la obligación de circular al menos a 70 metros del vehículo de delante, debido A, al viento, B, a la lluvia y C, a la niebla. Aquí tenéis la señal ampliada. Bueno, en este caso tenemos una señal de prohibición con un panel complementario y ese panel complementario, con esas ondulaciones tan extrañas, indica niebla. Eso lo tenéis que saber porque no tiene lógica, hay que aprendérselo de memoria. En este caso vamos a poner la respuesta correcta C. 70 metros de distancia con el que va adelante, como mínimo, si no pretendemos adelantar, en caso de que haya niebla. La lluvia sería una nube echando gotitas de agua y el viento, pues en este caso sería aquella especie de bolsa que se infla, que se mueve hacia los lados cuando sopla el viento lateral. Bueno, pues ya tenemos otra. Vamos a por la siguiente. La siguiente pregunta curiosa dice lo siguiente. ¿La vigencia del permiso de conducción está condicionada a que su titular no haya perdido su asignación total de puntos? La A. No, los puntos solo afectan a las sanciones impuestas. La B. No, su vigencia solo está limitada en el tiempo. Y la C dice sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto de vigencia? Pues es la duración, la caducidad, el tiempo en el que permanece funcionando algo, la vigencia. Bien. El permiso de conducir está limitado por una fecha de caducidad, 10 años como norma general y luego tenemos cada 5 años a partir de los 65 años de edad. Pero luego también está condicionado a que no perdamos todos los puntos porque si tenemos una serie de puntos asignados y según algunas infracciones vamos quitando puntos, al final nos podemos quedar a 0 puntos y hemos perdido también la licencia. Por ese motivo, la pregunta dice que si la vigencia está condicionada a que no haya perdido su asignación total de puntos, es decir, ¿se acabará el carnet cuando hayas perdido todos los puntos? Pues sí, sí que se acabará y tenemos que hacer un curso de recuperación total de puntos. No podremos circular porque representará que no tenemos carnet de conducir. En este caso, la vigencia sí que está condicionada a que el conductor no haya perdido todos los puntos, porque si los ha perdido todos no tiene carnet. Vamos a marcar la C. Es decir, mientras te queda algún punto tienes carnet, pero si los pierdes todos no tienes carnet. Ahí está la respuesta. Vamos a ver, es una pregunta un poco rara de entenderla, pero recordad que hay dos motivos para perder el carnet, la caducidad por un lado y la pérdida de puntos totales por otro. Ya no tenemos carnet de alguna de las dos maneras. Por ese motivo, si no has perdido todos los puntos, tienes carnet. Y si los has perdido todos, no tienes. Bien, vamos a por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Qué vehículos deben llevar? En su parte trasera, dos catadiótricos de color rojo de forma triangular. La A, las motocicletas con SIDECAR. La B, solo los remolques y semirremolques. La C, todos los vehículos automóviles. Bueno, bueno, bueno. No sé si se aprecia muy bien en la fotografía, pero se refiere a estos triangulitos de aquí. En este caso, nos pregunta qué vehículos tienen que llevar esos triángulos catadiótricos. Ya habéis visto la foto, entonces vamos a saber la normativa, porque tampoco usamos la lógica cuando hablamos de señalizaciones de los vehículos. Mirad, la motocicleta no es, porque la motocicleta no necesita ese triángulo, aunque lleve el SIDECAR, no es la A, que tampoco puede ser todos los vehículos automóviles, porque también sería tu vehículo turismo y en un coche esos triángulos no suenan, ¿verdad? O sea, no tenemos esos triángulos en un coche. Por descarte tiene que ser la B. Pues hemos marcado la B, que son remolques y semirremolques, que son vehículos lentos y es donde están obligados a instalarse estos triangulitos catadióptricos. Esto es una pregunta de normativa que os tenéis que aprender. Y vamos a ir ya por la siguiente pregunta, de estas curiosas que traemos hoy. Aquí tenemos la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. Al pisar el pedal del embrague de un turismo, ¿se transmite el movimiento del motor a las ruedas motrices? La A dice que sí, la B dice que no y la C dice que solamente si hay una marcha engranada. Bien. Al pisar el embrague, desconectamos el motor para poder realizar el cambio en la caja de cambios de marcha y luego volvemos a soltar el embrague, se vuelve a conectar el motor y sigue el movimiento del vehículo con una nueva marcha puesta. En este caso, nos han dicho que sí, al pisar el pedal del embrague, que sí se transmite el movimiento del motor a las ruedas. Pues curiosamente, cuando pisamos el embrague, lo que conseguimos es desembragar, desconectar el motor. Entonces el motor va por un lado y aunque se mueva el motor, no se transmite ese movimiento porque necesitamos que no haya esa transmisión para poder realizar un cambio físico en una caja de velocidades. En este caso, la respuesta correcta va a ser que no. Mientras está pisado, no se transmite el movimiento. El coche circula por una inercia. Es como si estás con el coche detenido en la calle. Con el punto muerto y aceleras, no se mueve. No hay ninguna marcha puesta. No puede ser la C solo si hay una marcha engranada porque como no tenemos el embrague pesado, no hay marcha engranada. Y no puede ser que sí, como dice la A, porque no se transmite. Vamos a marcar la B. El movimiento del motor no se transmite. Porque está pisado. Si estuviera soltado, sí. Bien. Ya tenemos otra. Ya hemos hecho cinco preguntas de estas curiosas. Vamos a ir a por la siguiente. La siguiente pregunta dice... Los vehículos nuevos con mayores adelantos tecnológicos sufren proporcionalmente... A. Tantos accidentes como los antiguos. B. Más accidentes que los antiguos. Y la C. Menos accidentes que los antiguos. Bien. Esta pregunta es rara porque puede parecer una cosa y va a ser otra. Los coches modernos tienen mucha tecnología. Y esa tecnología podemos tener mucha confianza en ella, pero hay que saber utilizarla. No te va a salvar el coche si tú no lo sabes utilizar bien. Por eso, los vehículos modernos que tienen tanta tecnología, uno se convence de que lo va a hacer todo bien el coche por él y eso no es así. Hay que responder la B. Tienen más accidentes que los antiguos. No puede ser menos, como dice la C, ni tantos iguales, como dice la A. Vamos a marcar la B, porque aunque parezca mentira, hay más accidentes. Pero eso sí, las consecuencias son mejores. Un coche antiguo que no tenga tecnología lo vas a conducir con mucho más cuidado porque te la estás jugando. La estás jugando porque en ese vehículo no tienes nada que te pueda proteger. Pero un coche nuevo que tiene tantas cosas te confías más. Así de sí. Vamos a por la siguiente pregunta de estas curiosas. Esta siguiente pregunta dice Conduciendo su turismo, esta señal le indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales a una velocidad máxima de la A de 30, la B de 80 y la C de 60 km por hora. Viendo la señal, aunque no tengamos dibujada ninguna señal de prohibición de velocidad máxima, tenemos que utilizar la lógica. Evidentemente, si hay nieve en la calzada porque hay que utilizar cadenas, a uno no se le va a ocurrir ir muy rápido. Evidentemente 80 y 60 es velocidad, en este caso, inadecuada. Vamos a marcar el número más pequeñito, que es el más seguro, porque circulando con nieve habrá que ir con mucha más atención y mucho más cuidado. Vamos a marcar el 30, que es de lógica, porque si, aparte de ser de lógica, existe como normativa, que cuando aparece esta señal hay que ir a 30, pero también se utiliza un poco el sentido común y no ponemos velocidades muy altas, ponemos 30 por hora. El color rojo nos pone que hay ciertas restricciones y en este caso también está la prohibición de circular con camiones de más de 3.500 kilos. Es un panel de información que nos da muchas pistas de lo que tenemos que hacer en esa vía, en esas circunstancias. Pues vamos a ir a por otra pregunta. Esta pregunta dice lo siguiente. Los pictogramas de la señal le indican la situación de a. Un surtidor o estación de servicio de carburante en la que se puede encontrar gasolina con plomo. b. Un surtidor o estación de servicio de carburantes con disponibilidad de gas licuado de petróleo, GLP o autogás y estación de recarga eléctrica. Y la C dice una instalación que dispone de taller de reparación y surtidores de carburante. Aquí tenemos una de las señales más nuevas que han salido actualmente. Y bien, viendo el pictograma, el dibujo que contiene, vamos a ir descartando. No puede ser la C, instalación que dispone de taller de reparación porque ahí no se ve ningún símbolo de taller. En este caso, no puede ser la A, que habla de un surtidor o estación con gasolina con plomo, que esa es la más antigua, que ya no hay casi de esa gasolina. Ahora es sin plomo y luego tenemos diésel, tenemos eléctrico, gas, etc. Vamos a marcar la B porque habla de un surtidor o estación de servicio con carburantes de gas, como pone ahí GLP, o también recarga eléctrica, como se ve el surtidor eléctrico o gasolina convencional o diésel. Este es un surtidor de una gasolinera más actualizada con diferentes tipos de combustible. Bueno, pues ya tenemos la señal bastante nueva, por cierto. Vamos a por la siguiente. La pregunta siguiente dice... ¿Qué indica el pictograma de la imagen? A. Que el alcance de la señalización se refiere a vehículos eléctricos. B. La existencia de una estación de recarga eléctrica. Y la C. La existencia de una estación de recarga eléctrica y de vehículos híbridos enchufables. Aquí tenéis otro pictograma nuevo que estamos acostumbrándonos a ver en nuestras vías públicas. Bien, en este caso, si estuviera un punto de información de recarga eléctrica, sería una señal azul, rectangular, como la que hemos visto anteriormente, donde nos indica que hay un punto de recarga o que hay un lugar donde podemos enchufar nuestro vehículo híbrido también. Por eso no puede ser ni la B ni la C que dice una estación de recarga eléctrica o una estación de recarga eléctrica y de vehículos híbridos. Tiene que ser simplemente un complemento de una señal que va referida a vehículos eléctricos. Vamos a marcar la A. El alcance de la señalización se refiere a vehículos eléctricos. Ya puede poner velocidad o puede poner otro tipo de prohibición o de lo que quieran, pero se refiere a vehículos eléctricos. No es un panel informativo donde podemos encontrar un punto de recarga. Es simplemente algo que se refiere a lo que sea, pero a vehículos eléctricos. Bueno, pues vamos ya por la última pregunta de este examen de preguntas curiosas y nuevas. La última pregunta de este examen dice ¿El sistema Start-Stop reduce el consumo de carburante? La A dice que no, pero reduce la emisión de gases de efecto invernadero. La B dice que sí y también la emisión de gases de efecto invernadero. Y la C dice que sí, pero no la emisión de gases de efecto invernadero. ¡Bien! El sistema Start-Stop es un sistema que al poner punto muerto se desconecta el motor y en ese rato no estamos contaminando ni estamos haciendo ruido, el motor no está en marcha. Por ese motivo hacemos dos cosas. Una, reducimos el consumo de carburante porque no está el motor activado. Y dos, no estamos contaminando el cielo que es de todos y en ese caso ayudamos a reducir la emisión de gases contaminantes. Por eso tiene que ser la B. Que sí, que reduce el consumo y también la emisión de gases de efecto invernadero. Marcamos la B y ya hemos finalizado este examen de 10 preguntas nuevas, bastante curiosas, por cierto. Y ya está. ¿Prepararemos otro examen de 10 preguntas difíciles? Dejadme algún comentario a ver si os ha parecido interesante. Pues lo dicho, ya sabéis. Suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!